Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Andux y vamos a seguirle viendo el asesino Lo habíamos dejado por acá, estuve matando, tenemos que matar, conseguir 6 top rig de estos wild dogs Así que mientras nos dirigimos a Mumu Farmland vamos a ir matando estos bichitos que nos dropean estos ítems que necesitamos para la misión Allá hay otro, por acá, y mientras tanto estoy spameando el Looking for Group para ver si más gente se nos une a la legión Rico esto me acaba de meter Este no me dropeo nada, esto Level 30 necesito, tengo el Gathering level 21, lo tendría que poner Lo tendría que poner a Aleviar el Gathering Bueno Allá hay más Pero bueno, mientras tanto tenemos que ir a Mumu Farmland, en Mumu Farmland tenemos que quemar los carros, unos carritos Y después esta tenemos que hablar con Hunmir que está allá adelante, así que está scouted out, esta misión nos hace ir a hablar con el NPC que está acá Así que vamos a ir para allá, mientras tanto vamos a ir matando a todos los bichos que nos haga falta Acá justo hay un carro para la misión que tenemos que quemar Perfecto Perfecto Y creo que ese después nos pide que tenemos que venir a matar A más bichos a más bichos acá, pero bueno, no me acuerdo mucho Por este sector había más autos me parece, más carritos Este es Silver 35 de The Gardening Acá hay más Iron Acá hay otro Wild Dog Vamos a aprovechar y matarlo Perfecto 5 de 6 Nos va a faltar uno Hablando un poco Estaba viendo recién en el launcher Los eventos que Que hay en el juego No sé si todavía hay un evento Que Le van a dar premios a los primeros personajes que lleguen a level 50 Perfecto 6 de 6 Listo Así que vamos a hablar con Olenya que está más allá adelante Hay un evento en el cual Hay un evento en el cual le van a dar recompensas a los primeros que lleguen a level 50 por ejemplo Después Otras recompensas al primero que llegue a Star Office En el rango este de Star Office de puntos de abismo No sé si alguien ya ha llegado a nivel 50 por ejemplo No sé si alguien ya ha llegado a nivel 50 por ejemplo No creo porque eso toma A menos que esté jugando todo el tiempo Toma bastantes días Pero bueno Eso es uno de los eventos Que están En este momento Justo Justo me acaban de Whispear Skelter Vamos a invitar A Selkett Vamos a darle la bienvenida Le damos la bienvenida Vamos a hablar con Nokir Así vamos a ir desbloqueando las misiones Perfecto Bien Esta ya esta misión Perdiz Ya es un poquito más allá arriba Que todavía no la vamos a seguir Porque no es momento Igual que Scout y Tau Y Perdiz Lo vamos a hacer más adelante Todavía no es momento de hacer estas misiones Creo que ya empezamos a nivel 12 Estamos a punto de pasar a nivel 12 Lo vamos a lograr Terminando estas misiones Con estas tres misiones Ya estaríamos level 12 Que me parece Que una vez que llegamos a nivel 12 Se nos desbloquean las misiones Acá en Basfeld Village O Village O Villague No se como carajo Se llame Acá está más del juego Ah mira Esto se puede Vamos a pasar todo por acá Para no llamar A ningún Chobi A ningún Chobi Veteran Momo A ver che Vamos a buscar los carritos Tan 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 Acá me suena que había carritos acá Ah tenemos que también Juntar Acá hay un carrito Y hay que juntar también Unos ítems Ah hay que juntar los Los maíz Están ahí Dos de tres Perfecto Vamos a matar este también Y ya con este Pasamos a level 12 Perfecto Level 12 Se nos desbloquean Las misiones De Village Si no me equivoco Espero que sí Mientras tanto Vamos a Bueno Se ve que No quiere Fracon Seeds Ah no Los Fracon Seeds Los conseguimos De acá De los Moomoo Farmers Hay que matar Estos Moomoo Farmers Pensé que se piquean De De esos De esas cositas Que están ahí Tenemos que conseguir ¿Cuántos son? Cinco Tick el Fiber No No, no Bueno Ahora vamos a correr Porque nos van a matar Me sumonió Un bicho Un level 3 El muy trolo Listo A la mierda Me voy a curar un poquito Me voy a matar este Choy Y la puta madre No me mates Please Perfecto Perfecto Fracon Seeds Vamos a tirar otro Bandage Así nos vamos Curando Tiene estos bichos Que llaman a los otros Los muy putos Perfecto Ya nos podemos Poner Estos guantes Me está Tirando De 200 kilos Otra vez Solo que no me gusta Bueno Estaba picando Justo acá Vamos a tirarnos Otra curación Vamos a ponernos Estos guantes Vamos a ponernos Este casco Perfecto Bueno Vamos a volver Ahora Si podemos Completar Esta misión Y tenemos que Quemar El último Carro El último Carro El último Carro Que Ya debe haber Spawneado De nuevo Por acá Y llama Otro Este item Que me hagan de dropper Me da una misión Si señor Lo tenemos que llevar A Olenya Que es el NPC Que está ahí Una vez que terminemos Con estas misiones Matando estas misiones De acá Vamos a hablar Con Olenya Tiene un drop Rebajo Los Frank Conceed Esto Las semillas De Pong Se referirá Al El Choclo 2 de 5 Y allá Hayas matado Otro A ver Si Nos drop Algo 3 de 5 Perfecto Y acá Hay otro Carrito Pero se lo vamos A quemar Más adelante Perfecto Vamos a currarnos Un poquito Vamos a ir A quemar Aquí el carro Creo que se puede Quemar Sin llamarlo Si no me equivoco No Si 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 Lo voy a quemar Sin llamarlo Perfecto Hemos completado Esa misión Nos va a quedar Solamente Conseguir Dos Seeds De los Los choclos Que nos dropean Estos bichos De acá Perfecto Uno menos Este no me ropio Nada ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Vamos a dejar ese OT de HP por ahí Eso es lo que tiene Tiene una probabilidad Te tienen una habilidad que tiene una probabilidad De spawnearte un bicho de esos Y me está rompiendo mucho Los quinotos Listo Vamos a curarnos Nos faltaría ya dos solamente Vamos a volver a piquear lo que nos hayan Dropeado allá, encima quedó el bicho ahí Joder, hola puta madre Cierto Perfecto Vamos a volver Por última vez Es muy Muy asquerosa esta parte de misiones Como ya estarán viendo Nos queda solamente Vamos, tenemos que volver Ahí tenemos el drop Espero que no se desespaune Tenemos que primero matar este Black Claw Patrol Porque si no Nos va a romper Los huevos Y nos empieza a atacar El otro Ahí Dios Es el muerto El muy trolo Bueno Uno menos Y a ver si este Nos dropea Bueno Si lo vamos a tener que matar Porque hay un kilombo de drop Ahí Terrible Espera Lo voy a traer más acá Porque si no Va a llamar el otro Segurísimo Ay Llámame el otro Por favor Ay Dios Vamos a volver Una vez más Por favor Nos van a quedar Cuatro Diles No Perfecto Perfecto Nos va a quedar Solamente Uno más Y ya Estaríamos terminando Vamos a potearlo Porque si no Perfecto Perfecto Terminados Al fin Vamos a proceder A volver A entregar Todas las misiones Un poco engorroso Fue El asunto Pero bueno Gracias a Dios Ya hemos terminado Vamos a chuparnos Una pote de HP Después tenemos Todo esto Para vender A los NPC No están dropeando Mucho mana stone Por lo que estoy viendo Me han dropeado Solamente Un mana stone Level 20 Hasta ahora La otra parte Creo que acá Se desbloqueaban Misiones Si no me equivoco Ya este nivel ¿Era level 12 O level 13 Que se desbloqueaban? No me acuerdo No me acuerdo Tendré que Revisar un poco La guía Que tengo De De leveo Pero bueno Ya hemos completado Todas las misiones Que tenemos Disponible En este sector Así que vamos A entregarlas Bueno Acá se abre Que vamos A llamar 200 Pero bueno Perfecto Hemos llegado Hemos llegado Del campamento De Olenya Y Lorigina Y procedemos Vamos a entregar Todas las misiones Que tenemos Este nos habilita Otra misión Este nos habilita Otra misión La del 12 Perfecto Entregamos Dangerous Crop Y ahora si Este nos hace Ir a volver Tenemos que conseguir 5 Hyrepin Y 3 Stardy Leather Belt Que también Nos dropean Ahí los bichos De Mumu Farland Y esto seguro Que también Nos van a dar Misiones En ese sector Bueno Ahora lo que tenemos Que hacer Es Tenemos que ir A hablar con Manir Es el NPC Que está allá Y otra Nos va a seguir A A A Jephion Que creo Que ya Nos estaría Desbloqueando Todas las misiones De Basfeld Y Lash Pero creo Que lo vamos A estar Dejando Por acá En el próximo Video Vamos a seguir Le viendo El asesino Como siempre Muchísimas gracias Por ver Cualquier duda Cualquier comentario Me lo hacen saber En los comentarios Por supuesto Nos estamos viendo En la próxima Hasta luego Gente Saludos